El inglés se piensa que puede conseguir lo que quiera con un taco de moneda. Seguro que hasta vosotras tenéis precio para vuestro abuelo. Pues yo no veo que mi hermana esté poniendo mucha resistencia. No te amargues, Manuel. Sé que siente algo por ella desde que éramos niños. Quería alcanzar una buena posición antes de decírselo. Creo que todos lo sabemos menos ella. Ningún hombre la va a querer como la quiero yo. Debería dejar de ser un cobarde y expresarle mis sentimientos. Soledad. Soledad, tú podrías ayudarme. Eso es algo entre vosotros dos. No creo que yo deba intervenir. Por favor, Soledad. Hazlo por mí. Déjame el cigarro que le voy a... Te voy a enseñar a esta gente cómo se juega. Vámonos, vamos. Un placer conocerle. ¿Usted qué va a denunciar ni va a denunciar, Tito? Si usted no se atreve a denunciar. ¿Tú estás seguro? Segurísimo. Usted le cuenta algo a mi tita de esto y le falta valor. Por favor, va a mirarle a la cara. No, tú no tienes ni... No tienes ni idea de lo que yo soy capaz. Yo lo único que sé es que con usted es imposible, Tito. Imposible. ¿Tú sabes lo que voy a hacer? Y apunta a la leyión francesa porque aquí uno no tiene ni libertad ni tiene de nada. Yo le he hecho todas las curas que usted me dijo, doctor. Las curas están hechas mal. Lo siento. Lo siento, no. ¿Qué es usted? ¿Una ignorante o qué pasa? Me jere los rumores vuelan. Por lo visto, la pobre mujer murió de una fiebre y se ha quedado sola con un hijo. ¿Ofendes a Dios, sino Pepe? No quiere, no quiere, hombre. No, me convertiría en el soltero más deseado de toda la pampa. ¿Soltero? Sí. Vamos, de momento sí. Le gusté su trabajo y dejé que yo haga el mío. Y no tomé usted iniciativa, pero de ningún tipo. ¿Me está escuchando? Muchas gracias. Escalera de Colón. ¿Cómo os quedáis? Un día se te acabarán la suerte. Si es que soy imbatible. Imbatible soy. Venga, sigue repartiendo, anda. Déjame el cigarrito, guapa. Muchas gracias. ¿Fuego? ¿Tenéis alguno? ¿Eh? ¿A ti tiene fósforo para el campeón? No, no. El próximo enlace entre Mr. Edward Clydon y nuestra primogénita Inés Montalvo. Felicidades. Bravo. Manuel, ¿qué haces? Manuel, ¿qué haces? No, más en serio. Sé que ser la esposa de un médico de provincia no es lo mismo que casarte con un millonario inglés. Pero yo podré darte cosas que jamás podrás. Cosas que no se pagan con dinero, Inés. Lo justo que me digas esto de hecho ahora. Mejor ahora que cuando sea demasiado tarde, ¿no? Es que ya es demasiado tarde. ¿Qué? Manuel, ¿qué haces? Que yo no te quiero. Esa chica te quiere. Tú a ella, ¿no? Digo, yo no sé si... No sé si lo bastante. No sé si lo bastante.